Dios es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo es Dios, Dios es Dios todos los días, y hace milagros todos los días, y hace milagros todo el tiempo, todos los días, ¿cuántos dicen aleluya? Vamos a hacer un par de cosas hoy, pero todavía no, vamos a hacerlas, me parece que es bueno reflexionar con ustedes algo, a lo largo de tantos años de servir a Dios, nosotros estaremos cumpliendo 47 años de predicar el Evangelio el 2 de junio, 47 años son muchos meses, ¿cuántos serán 47 años por 12 meses? A ver los que tienen esa habilidad tan, ¿cuántos son los numéricos? 47 por 12, ¿cuánto? 564 semanas, ¿y cuántos meses? ¿y cuántos serán? 564 meses por 4 semanas, ¿mil qué? 2.252 semanas, ¿y cuántos días serán? 2.500 por 7, ¿cuánto? 15.772 tengo yo, 15.772 tengo yo, de servirle al Señor, días, yo soy de anotar, de récord, no de récord, de batir récord, sino de llevar anotaciones, en todos estos años, a mí me ha tocado, yo pienso que soy un privilegiado, no conozco a otro, en los últimos 50 años no creo que haya habido nadie, eso no significa mejor, yo no soy muy bueno para compararme, porque yo soy único, ¿qué le parece? Nadie me iguala, y yo no igualo a nadie, no me vea como orgulloso, diga el que está a su lado, tú eres único, dígale, lo que tú puedes hacer, nadie lo puede hacer, Dios te diseñó, con una especialidad, que por eso eres único, y eres única, entonces es un absurdo compararse, uno es el resultado de tantas cosas, sabe, yo a veces he querido corregir ministros, y cuando los veo que ya tienen 50, 60 años, yo digo, no, esto ya no, esto ya no lo cambia nadie, solo Dios, porque traen mañas, mañas de la casa, son, en Argentina le llaman pícaros, yo les llamo sinvergüenzas, son de esas gentes que siempre andan como jugando de vivos, usted conoce alguno así, ¿no? y conoce creyentes así, que se las creen, que creen que uno es tonto, no, uno no es tonto, uno es buena gente, y se los aguanta por causa de Dios, entonces, a mí me ha tocado viajar a tantas naciones, hermano, en algunas he permanecido semanas, en algunas he permanecido, tal vez meses no, pero han sido más de 80 países, a los que he podido ir, a Europa, ¿cuánto le gustaría ir a Europa? imagínense, yo he ido más de 60 veces a Europa, y siempre sigo cantando la misma canción, yo no envidio los goces de Europa, ni la grandeza que en ellos se encierra, es más bella, ¿cómo es? es mil veces más bella mi tierra, con su palma, su brisa y su sol, ¡viva Costa Rica! alabado sea Dios. entonces, tienen sus cosas bonitas, el mundo, todo tiene algo bonito, y una de las cosas que aprendí, es que es mejor ser un 4x4, que en un carro de lujo, cuando usted es un carrito de lujo, no se le puede meter mucha carga, no se le puede llenar, a veces solo tiene dos asienticos, a veces puede ir a gran velocidad, pero en los huecos en que nosotros nos metemos, jamás, en cambio usted un 4x4, usted se mete donde sea, y eso me ha permitido a mí ir a donde otros no van, ¿qué le parece? y no parezco, tengo pinta de que no, pero sí, entonces, eso más, porque yo puedo ir a lugares donde otros no van, yo voy a los mercados, por ejemplo, y tengo unas ganas, Juancito, algún día, ustedes, tengo unas ganas de, de ir al mercado, a comerme una sopa de mondón, alabados, no sé si me levanté con hambre, pero, Caicedo, viera que ganas tengo de eso, oye carne, que usted me hacía antes, alabado sea Jesucristo, a veces se le antojan a uno, a usted no se le antojan esas cosas, bueno, a mí me gusta ir a, a los lugares difíciles, donde, donde la gente es difícil, donde a usted le dicen, aquí ni la policía entra, pero Cristo sí puede entrar, pero el Evangelio sí puede llegar, entonces, en esto de conocer, y viajar, la gente a veces no me cree lo que yo le digo, pero ella sí sabe que sí, porque es la que se ha quedado sola, cientos de veces, yo he ido a Honduras, por ejemplo, desde 1989, que fue mi primera vez, y de ahí en adelante, hasta hoy, con la excepción de la pandemia, y no toda la pandemia, porque, en algún momento, quitaron la restricción, no había acabado la pandemia, y fuimos, yo he ido a Honduras, por lo general, de tres a cinco veces por año, ya fui, tres, tengo que ir en septiembre, y tal vez vaya en julio, y la gente no me cree, pero si usted multiplica, 35 años que tengo yo de ir, por cuatro o cinco, ¿cuánto le da? ¿Los numéricos aquí? ¿Cuánto le da? ¿Ciento cuánto? 140, 140 veces, no le digo que la última vez, ¿verdad? Le conté a Lía, la última vez, más bien me llaman, para hacerme pasar rápido, en la migración, y me tomaron una foto, como con pena, como, se la vamos a tomar, por culpa hay que hacerlo, pero, pero usted no deberíamos tomarle foto, no es, no es, no es este, alguien en quien desconfiar, pero cuando yo me despido, las muchachas, dicen, pero espérese un poco, es que todas aquí, queremos sacarnos una foto con usted, foto, con la gente de migración, y todos los que estaban haciendo fila, enojados conmigo, imagínese, usted haciendo fila, para pasar, y un tipo tomándose foto, con todos los agentes, y no lo atienden a usted, entonces, le suceden a uno, cosas como esas, cerca de 140 veces que fui, México, igual fui en el 89, y cuántas veces habré ido a México, igual, 140 veces, entonces yo conozco, de cultos, conozco de cantantes cristianos, conozco de predicadores, de los que echan fuego, y de los que lo duermen a uno, de los que uno ora, no por el mensaje, sino para que termine, a usted no le ha pasado, o soy solo yo, el mal creyente, que a veces, yo a veces, oye señor, se le perdió la carrucha, ayúdalo a encontrarla, porque anda, perdido el hilo, hermanitos, que uno tiene que, ¿verdad que? ahí sobrellevar, y alabarse a Dios, y otros, que solo le falta ser así, cuando terminan, esos son como, el anno, que todavía no se dio cuenta, que los aplausos, en la casa de Dios, no son para uno, son para el señor, por eso yo siempre les insisto, si me van a aplaudir, cuando yo voy a entrar, háganlo bien, porque no son para mí, yo simplemente, le digo, ya yo lo tengo hablado, ya es un pacto, yo le digo, señor, todos los aplausos, de esta gente, son para ti, así que bendice, al que más aplauda, y al que no, pero no le des nada, porque es tu alabanza, la que determina, tu destino, ahora este no es mi mensaje, yo voy a hablar, un mensaje corto, pero es que tengo ganas, de hablar, con algunas cosas, ya me tomé un café, que me salvó la vida, me estaba, desmayando, no sé por qué, cuando uno, se despierta muy temprano, como que comienza el día, muy temprano, y yo comencé el día, muy temprano, entonces, bueno, yo iba a decir todo esto, porque conozco, a muchos pastores, tremendos pastores, de iglesias enormes, he pasado por ahí, fíjese que por ejemplo, en Honduras, yo he pasado, en Honduras, desde ya 35 años, y he visto, en la silla presidencial, a siete presidentes diferentes, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, de abajo, y de los que salen rápido, con todo, he visto, y el evangelio, nunca se detuvo, en este momento, estadísticamente, y seriamente, oiga, seriamente, Honduras, está en el 48%, de creyentes, en Jesucristo, en ese país, a donde nosotros vamos, se llena, no sé si Cristian, me consigue algunas fotos, que no les puse, esta semana, que pasó hermano, aquí, yo me quedo, con la boca abierta, yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser, que nosotros, provoquemos esto, que llegue tanta gente, a todo lado, pero le estoy hablando, de miles de personas, miles de gentes, un hambre, que si la tuviéramos aquí, nosotros estaríamos, en el avivamiento, más extraordinario, de la nación, posiblemente, es porque estamos, aunque nos quejamos, bastante bien, y a la gente, le importa un comino, ir a la iglesia, le importa un bledo, Dios, porque tienen, la mayoría de las cosas, están bien, el domingo, ¿cómo me voy a gastar, el domingo, en ir a lavar a Dios? No, no, yo prefiero, andar en bicicleta, yo prefiero, yo prefiero, unirme al club, de motociclistas, y porque el domingo, porque no van el sábado, bueno, porque el domingo, ¿cómo le llaman ahora, esos que suben montañas? ¿qué hacen en grupos, y van a, pues tiene un nombre, en inglés, ¿cómo es? hiking, bueno, imagínense, la mayoría, de los que están haciendo eso, ya ni soplan, hermano, a subir montañas, y no llegan, pero ni a la, no llegan, ¿a dónde? Dígame uno chiquitico, bueno, el monte de la cruz, es alto, bueno, ni a la mitad, pero, pero creen, que haciendo eso, es maravilloso, pero van olvidando a Dios, porque, entonces, ya no voy el domingo, pero entonces, ¿para qué ir el lunes? ¿O para qué ir el jueves? ¿O para qué ir el martes? ¿O para qué involucrarme en algo? Entonces, yo he visto, congregaciones enormes, acabo de estar en una, o acabamos de estar en una, tal vez Cristian ponga ahí una foto, está buscando el pobre, lo puse en aprietos, en una congregación, y déjeme decirle, 1989, yo fui, a enseñar en esa congregación, un seminario, porque me invitó, Larry Snedler, Larry Snedler, es el misionero, que comenzó en su casa, este grupo, que hoy se llama, Centro Mundial de Adoración, yo recién había terminado, una campaña evangelística, en la sabana, que cerró, con más de 100 mil personas, entonces, Larry consideró, que yo podía ir, para animar a esa gente, la congregación, era una iglesia cuadrangular, que yo no creo, que le cupieran, 120 personas, y ahí se hizo, el seminario, el hombre de Dios, pastor de esa iglesita, nos permitió volver, para dar una escuela, como la que estamos haciendo aquí, de tres meses, el centro bíblico, de restauración, de las verdades apostólicas, y luego seguimos yendo, y seguimos yendo, algunos ministros de acá, otros todavía no, porque no estaban maduros, yo invité, algunos extranjeros, y la iglesia explotó, después a una carpa, pero ese hombre, tuvo la confianza, en la, en lo que enseñábamos, que para la primera conferencia, del 1990, que fue cuando hicimos la primera, se trajo 91 personas, de su iglesia por tierra, y estuvo, en nuestra primera conferencia, y el último día, de la conferencia, de los que estuvieron, que hay algunos, nosotros guindamos aquí, unas fotografías, en grande, de esa campaña, porque cerramos la conferencia, con un culto de milagros, y al hombre le cayó la unción, y la pasión, por los perdidos, siendo un pastor, y comenzó a dar, las cruzadas en, en San Pedro Sula, chiquitas, grandes, hasta volverse, quizás, el evangelista, más importante, de Centroamérica, llenando estadios, el olímpico, el morazán, etcétera, tanto así, que este, este fin de semana, en que estamos aquí, están realizando, 18 cruzadas, simultáneas, obviamente, él no puede, pero él, él, él ya consiguió, evangelistas de su propio, equipo, y otros evangelistas, extranjeros, que a veces nosotros, yo tengo los contactos, yo los podría conseguir, ministerios, que si usted se los pide, ellos están dispuestos, a pagar todo, el boleto, el acomodo, alquilar, todo, todo, a nosotros, lo que nos falta, es un poquito de voluntad, en algunos ámbitos, pastorales, bueno, van a tener esas campañas, y él, se llevó esa unción, la iglesia creció, yo le llevé, a él, a Morricerulo, tres veces, o cuatro, para animarlo, hicieron, pusieron la carpa, en un, en un lugar, que era, un botadero de basura, usted llegaba, a un culto, y usted no se daba cuenta, pero cuando llegaba, a su cuarto, estaba, picado, de pies a cabeza, de zancudos, porque también, asistían a los cultos, en la carpa, y la iglesia creció, 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 y hoy tienen un templo, para 18 mil personas, y él, testificaba el domingo, cuando me pasó a mí, este no es, este es otra, una de las muchas, este es de Ema, Ema Pinel, que es una hija, de nuestro ministerio, también, que la conocimos, en los noventas, y impulsamos, su ministerio, y, ha crecido, tienen escuela, tienen secundaria, en la Lima, de San Pedro, la Lima, de Cortés, y, resulta que, Misael, testifica, de ese día, que yo estuve, la primera vez, en su iglesia, dice, este hombre, dijo estas palabras, cuando, predicó, estoy parado, en una plataforma, apostólica, y profética, a las naciones, y dice, yo no me burlé, para nada, pero yo lo miré, como diciendo, ¿de dónde saca eso? cuando, si aquí, ni con niños, ni nosotros, hacemos, doscientas personas, hoy, tienen miles, y activaron, iglesias, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? bueno, esta es la iglesia, mire que templo, ahí, ahí caben, dieciocho mil gentes, no tienen mezanines, puras columnas, un pantallón enorme, donde yo no, donde no, no aparezco yo, para la gente, una cosa, fuera de, de todo, ve, ellos trabajan, en visión celular, extraordinario, pero él me dice, en la pandemia, perdimos, siete mil personas, por la pandemia, y porque tal vez, a nosotros, se nos olvida, pero hubo países, que en la pandemia, fueron azotados, por huracanes, esa ciudad, fue, azotada, por dos, en medio, de la pandemia, vino uno, y cuando la gente, intentaba reponerse, porque el barro, llegaba hasta el techo, de las casas, se les vino el otro, y ahí fue donde, la gente empezó a emigrar, no tenían forma, él dice, que durante semanas, no pudieron hacer reuniones, porque, tuvieron que alimentar, y tener ahí, ahí, más de mil personas, que no tenían, posibilidades de nada, entonces, hemos visto tanto, iglesias muy numerosas, cuyo énfasis, es en el número, es en el modelo, de trabajo, de crecimiento, que confiaron, en ese número, para, sus, avances, constructivos, la compra, de sus terrenos, la construcción, de sus templos, jamás critico, solo, cuento una experiencia, por la cual, uno tiene que tener, mucho cuidado, pero cuando vienen, estos golpes, se va la gente, y los números, que habías hecho, ya no existen, entonces, han perdido, templos, valiosísimos, enormes, o los han tenido, que cerrar o vender, porque, porque de, cinco mil, seis mil gentes, ahora, no, no llegan ni mil, algunos, han empezado, a hacer sus cultos, nosotros, por lo menos, la gente, que nos está viendo, ve todo esto, es lo que tenemos, pero es lo que tenemos, pero hay algunos, que han empezado, a poner, mantas negras, y, 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 donde está la gente, para que no vean, cuantos vinieron, es como una cosa, con la que Dios, ha estado tratando, a nivel del ministerio, de América, ese creer, que soy mucho, porque tengo muchos, alguna vez, vino un hombre aquí, a conocer, donde era, nuestra iglesia, y conocí a Pablo, y lo buscó, en la oficina, y, y, y Pablo, lo encontró, ahí en la esquina, mirando, tomando unas fotos, y él le decía, yo no entiendo esto, yo no entiendo esto, porque tu papá, tiene tanta influencia, en el país, y en las naciones, y ustedes, tienen un templo, que, no deben caber, ni mil personas, y Pablo, le dijo, si tú quieres, conocer la iglesia, de mi papá, tendrás que venir, en uno de los cultos, que él inventa, en el estadio nacional, porque nuestra iglesia, no está solo aquí, nuestra iglesia, está en todas partes, yo me decidí, un día, a no abrir, otras iglesias, con el mismo nombre, como algunos, que las han abierto, porque yo, era un evangelista, que trataba, con pastores, y yo no, consideraba, justo, ni ético, ni respetuoso, más bien, casi era, como ser delincuente, aparecer, tres meses después, de que ellos, me habían dado, la confianza, para trabajar, con sus sugieres, con sus líderes, con sus músicos, con su familia, y después, pescar, algún incauto, de los de su grupo, y a los tres meses, aparecer, abriendo una iglesia, con el nombre, de la mía, muchos lo han hecho, no tienen ni pena, y lo digo, aunque no me gusta, hablar mucho de eso, pero que posiblemente, alguien se los va a decir, que yo, creo que ellos, operaron mal, y las tienen, pero si usted revisa, son divisiones, sanamente hablando, pero dividieron, el cuerpo, dividieron, sacaron pastores, se llevaron gente, entonces, yo lo que me dediqué, fue a construir, una familia, como cuando los hijos, se casan, que papá, maduro y bueno, cuando un hijo, se casa, le va a decir, bueno hijo, ahora yo, voy a ir el domingo, para decirle aquí, que se cocina, o decirle, como va a pintar la casa, que adorno nos va a poner, habrá quien lo haga, yo no sé, hay suegros y suegras, pero los correctos, no se meten, por eso dice el dicho, el casado que, casa quiere, y al principio, yo le recomiendo, que esté larguito, de los que se meten, porque si no, le quieren imponer a usted, hasta cuantos hijos, va a tener, pero no, aquí en esta iglesia, todos los papás, y las suegras, y los suegros, son extraordinarios, nadie se mete en nada, están a la distancia, están tan larguito, no, bendito sea el nombre, de Jesús, levanten sus manos, pareciera que, que es cierto, lo que acabo de decir, por la sonrisa de todo, parece que todos, están contentos, con los suegros, y la suegra, te das cuenta, yo sé, por donde va tu camino, y usted, tan comprometido, vea que, por eso es que toca, tan bien, tan alegre, vea que novia tiene, póngase de pie, póngase de pie, yo toco hasta salsa, alabado sea el nombre de Dios, se van a casar, un día estos, imagínense como no va a ministrar, con la muchacha al frente, el hombre hablando, en lenguacito santo, bendito sea Jesucristo, me cayó mal el café, yo creo, bueno iglesias, de iglesias, y entonces yo aprendí, que lo mejor, que nosotros podemos hacer, porque, tengo que decirles, que en algún momento, del camino, nuestra iglesia, fue muy numerosa, cuando nosotros, hicimos la campaña, de la sabana, en algún momento, no sé en qué momento, no me acuerdo, o fueron cuentos, de Jaime Yupanqui, que era el, encargado del evangelismo, y todo eso, nosotros, fácilmente, entre semana, estábamos juntando, cuatro mil personas, teníamos muchas reuniones, y entonces, es ahí, cuando te, relacionas con algunos amigos, que tienen más, y te empiezan a preguntar, y la norma era, ¿cuántos tenés en la iglesia? y a usted lo invitaban, por el número que tenía, por eso yo tuve que decirle, Señor, haz algo, para que no lo inviten, a uno por el número, sino por ser profeta, porque ahí le gano a todos, y entonces, hablando con ellos, hasta me decían, no, no, si usted quiere crecer, olvídese de ese asunto, lo apostólico, si usted quiere crecer, no viaje, quédese ahí metido, la única forma, y cuántas ideas, le dan a usted, haga este modelo, o funcionar, y no es mala idea, les funciona, pero funcionará, en un contexto, como el nuestro, usted sabía, que de Costa Rica, de América, somos el país, que tiene, la minoría, que viaja, el grupo, que viaja a Norteamérica, más pequeño, de todos los países, nadie quiere ir, y los ticos, que se van, se van, porque se van contratados, algunos si, van a aventura, pero la colonia, más pequeña, de Estados Unidos, es la costarricense, y usted sabe, que nosotros, tenemos como parte, dice, de la idiosincrasia, que somos, tan independientes, de todo, y de todos, que una de las batallas, más grandes, es hacer, que nosotros, seamos sociables, y por eso, es que, en países, como estos, el guaro, de contrabando, el licor, de contrabando, que me entiendan, los amigos, operan tanto, porque ese licor, de contrabando, el que se tira, uno primero, ya se le quitó, lo insociable, y se vuelve, contador de chistes, se vuelve, bailarín, y antes, no le mostraban, los videos, si se los mostraran, ahora, le daría un patatú, de ver, en la que se puso, aquel, que era más serio, que un, verdad, que un pleito machete, para seguir, con la, con lo típico, entonces, somos curiosos, los costarricenses, a veces, no, 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 no es tan fácil, bregar con costarricenses, hay, hay países, donde la gente, en ellos se cumple, aquello, a donde va la gente, donde, donde que, donde va Vicente, ellos, ellos van, ustedes, no van, hay que convencerlos, hacer grupos de discipulado, en Costa Rica, con costarricenses, es la cosa más difícil, pero en otros países, para nada, hermano, entonces, hay cosas que funcionan, en un lugar, y en otras no, ve, y entonces, me decían todo eso, y entonces, yo vine en oración al Señor, dije, Señor, cómo me gustaría a mí, tener, como dicen ellos, la congregación más, numerosa, más grande, de la capital, y obviamente, entonces, del país, porque hay congregaciones, muy grandes, en Costa Rica, en aquellos días, y entonces, Dios, que no me ha dejado, nunca sin consejo, se parece un poquito, doña Lía, su hija de Dios, se parece un poquito a él, que no me ha dejado, sin consejo, a cuántos Dios, no les ha dejado, sin consejo, o usted no oye, a la esposa, mire cómo baja, ay, 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 se les bajó la mano, a veces, a veces pedimos el consejo del cielo, y queremos voz audible, y el Señor la tiene al lado, y por eso es que, cuando a usted le pasan cosas, ella rápidamente, le dice como, por el Espíritu Santo, te lo dije, te lo dije, te lo dije, entonces Dios viene, y me habla, y me dice, Ronnie, que es lo que tú quieres, la congregación más numerosa del país, o la más influyente, yo me quedé en blanco pensando, yo dije, con 10, tengo suficiente, con 100, ya comienzan los problemas, con 1000, todo se nos ha complicado, qué haríamos con 10 mil, o con 20 mil, o con 50 mil, yo dije, no sé si esto que me estás diciendo, signifique mucha gente, pero yo prefiero, la congregación más influyente, eso sí, cuando ya vi que, había tocado su corazón, le dije, eso sí, pero que no sea pequeña, y con el pesar de muchos, o el gozo y el aplauso de muchos, o no de otros, usted está, en una de las congregaciones, más influyentes del continente, porque muchas cosas que surgen aquí, son de exportación, ahorita estamos comenzando un proyecto, continental de intercesión, para tomar todos los montes, todos los reinos, a partir de mayo, tomaremos tres montes, tres reinos, eso significa, un movimiento de intercesores, y del país, en el país, tenemos mucha organización, de grupos, de intercesión, de diferentes lugares, lo vamos a lograr, los primeros tres montes, son, el monte de la política, o el gobierno, todas las instituciones, todos los edificios, todos los lugares, donde legislan, donde dicen, dictan, ahí vamos a llegar, orando, el monte de la educación, vamos a entrar, con los intercesores, primero presencialmente, rodeándolos, orando, y también cibernéticamente, en pantallas, orando, por todas las guarderías, todos los kindergarten, todas las escuelas, todos los colegios, todas las universidades, todas las instituciones, educativas, porque es ahí, donde se nos ha estado, metiendo el demonio, con ideologías, baratas, demoníacas, con filosofías, anti Dios, y el tercer, reino monte, que vamos a tocar, es el de la economía, todos los lugares, donde se hace, se dictan normas, pautas, para la economía, y esto va, en todo el continente, y tenemos que hacer, mucho estudio, y posiblemente, muchos de ustedes, solo podrán orar, por estas cosas, el domingo, la fecha, en que se les pueda, dar, pero vamos a hacerlo, con mucha gente, eso es en mayo, en junio, van dos más, que son, la familia, y la religión, vamos a, tocar, todos los centros, religiosos, todos los templos, católicos, evangélicos, pseudo cristianos, todos, y la familia, vamos a poner a todos, que sea posible poner, a ungir sus casas, a ungir sus barrios, a ungir, todos sus lugares, yo que se está poniendo, serio esto, más que, con el mensaje, que le puse hoy, que tal vez, Cristian lo ponga, en Facebook, si usted lo lee, nunca puse algo así, yo verdad, yo dije, mensaje importante, y este, este fue el encabezado, este mensaje, está dirigido, a personas, a, líderes cristianos, espirituales, proféticos, que más puse, inteligentes, cristianos, líderes cristianos, espirituales, proféticos, inteligentes, si al cabo, de unos días, usted no lo ha leído, es por eso, así dice el texto, porque usted no es, ni un líder cristiano, no es espiritual, no es profético, ni es inteligente, mire que duro, usted no tiene una idea, cómo me han respondido, rápido, mueva su mano, que ya se me está acabando, el tiempo para esto, lo que sigue, es otra cosa, entonces, antier, nos reunimos, con los pastores, y nos dimos cuenta, que si quisiéramos, hacer una reunión, más aquí, el lunes, no podemos, porque no son cultos, sino son reuniones, de grupos más pequeños, los intercesores, los que sirven, en la escuela, para los niños, por allá, los panderos, por allá, las cintas, por allá, o por acá, el grupo de música, que ensaya, porque tocan, en el culto de las tres, en el culto de las cinco, el martes, que podemos hacer, el martes, no hay campo, el grupo de evangelismo, el grupo de intercesión, y empieza a darse cuenta, uno que, caramba, esto está como lleno, y les anuncio, que vamos a abrir, dos grupos, para mujeres, en las noches, uno para mujeres, de cierta edad, adultas, juveniles, y, dentro de las cuales, se estarán dirigiendo, o se va a formar, un gluncleo, con Brenda, con Rocío, con Laura, que está por ahí, y otras muchachas, seguro, algunas de ustedes, se van a sumar, y vamos a abrir, otra reunión, para mujeres, un poquito, más juveniles, y cada tres meses, o sea, hay todo un plan, vamos a hacer muchas cosas, pero quiero que piense, que una congregación, como esta, que tiene tantas cosas, tantas expresiones, de, en su fe, usted no la puede medir, por la asistencia, a una reunión, de domingo, porque hay cuatro, con diferente grupo, y algunos vienen, según les calienta, el clásico, o algunos varones, si juegan, a la juez, y esa prisa, a las siete, a las once, no vienen, vienen a la noche, y hay otra, el sábado, y los jóvenes, y ayer, lástima Cristian, que no te mandé, las fotos, de los jóvenes, de ayer, ayer me mandó a Maya, una foto, bautizaron un montón, de muchachos, ellos están trabajando, hay un grupo, que se reúne, cada quince, que se llama, Zulam, con Ruth, que son, adultas, solteras, y el grupo, que se reúne, los jueves, dos horas, semana, se llama, la reunión, se llama, lenguaje del cielo, es para orar, solo en las lenguas, del espíritu, y ahí están, usted, yo que estoy arriba, en el tercer piso, cuando voy para arriba, digo, Dios mío, esto es como una licuadora, de demonios, le están dando palo, a todos los diablos, por todo lado, con la oración, de esta gente, entonces, quiero que sepa eso, no tenemos deudas, no caímos en esa trampa, no hacemos, ni compramos nada, con deudas, y estoy hablando en serio, nada, absolutamente nada, desde hace mucho rato, me va a sus manos, para ir cerrando, solo quería hablar con ustedes, un poco, ¿qué le parece? ¿Ah? y yo, pues lo único que veo es, el cumplimiento, de muchos sueños, cuando los veo ahí, a muchos, yo digo, Dios mío, o ellos se hicieron viejos, o yo, porque ya están grandes, y no están viejos, solo que crecieron, se desarrollaron, ¿con qué propiedad cantan, con qué propiedad, ministran la música, con qué propiedad, oran, con qué propiedad, y características, de una casa, toman un micrófono, y declaran, cuando en otros lados, alguno de ustedes va, la gente le dice, usted viene del Centro Mundial de Adoración, de Ronnie Chávez, sí, es que oran igual, cantan igual, hacen igual, no igual a mí, igual a ustedes, no será que eso es bueno, y es bueno para sus hijos, para sus nietos, para nosotros, saber que tenemos una identidad, y que llegamos, bueno, le iba a decir a Cristian, que me pusiera la foto, de las placas, voy por ahí, ¿cuántos se acuerdan, ustedes no estaban? Uno de estos domingos, vino Chuck Pierce, el profeta, y me entregó una llave, antigua, de parte de Dios, y dijo, este será, el año de la llave, este será tu año, de la llave, y, aquí tenemos, algo que les mostramos, a los pastores de rango, en 70 días, en Honduras, y Bolivia, me dieron, 16 distinciones, honorables, como en, 10 ciudades, me declararon, visitante de honor, visitante distinguido, algunos, ni me invitan, pero, otros sí, desayunamos, con alcaldes, con gobernadores, y me dieron, entre ellos, 12 llaves, diferentes, de 12 ciudades, y alguna, ni de ciudad, sino de, como decir, la provincia, todas las rendimos, a los pies de Jesús, iban a venir más, porque ya yo sé, que Dios está usando eso, ¿sabe para qué? Dios lo está usando, porque, nunca me fue tan fácil, juntar alcaldes, gobernadores, líderes, comunitarios, y pastores, y juntarlos al frente, con una llave, en la mano, y todos, con fe, de que, siendo esto, un acto, legal, por la presencia, de estos funcionarios, y de pastores, nosotros, podemos profetizar, al darle vuelta, la llave, la apertura, de los cielos, de esa ciudad, como Dios dijo aquí, esta es la nueva etapa, para que vayas, a abrir los cielos, a abrir, temporadas nuevas, para mucha gente, entonces, es una influencia, que Dios nos da, pero hay que tomarla, con mucha humildad hermano, créame, el que lo tome, como que fuera, por su causa, o porque es sumamente especial, se equivoca, es por la causa de Cristo, y el especial, se llama Jesús, si yo no sirviera a Dios, estas cosas no suceden, alguna vez, donde está la librería, vino un, un diputado, que fue, era el jefe, de, de fracción, de un partido político, importante aquí, que ganó, unos meses después, con su candidato, la elección presidencial, fue nuestro presidente, no él, sino, el del partido, y él era el jefe, de la fracción mayoritaria, y vino a ofrecerme a mí, para ser candidato, a diputado, número uno, por San José, y por qué, porque yo le acababa, de llenar la sabana, según la gente, de Cerulo, al calcular, el número de personas, en el video, 140 mil personas, el último culto, y ese hombre dijo, nadie puede, mover tanta gente así, si no tiene una influencia, y un carisma, muy grande, y nosotros queremos, ofrecerte esto, que bugado da, y yo le dije, estas palabras, me honra mucho, lo que me dices, mi papá, era de ese partido, le dije, yo no tengo, ninguno, pero me honra, sus palabras, y el reconocimiento, que dan, pero resulta, que ya yo estoy contratado, yo soy embajador, plenipotenciario, del reino de Dios, y de Jesucristo, y debes entender, que es cierto, que tiene que haber, un carisma, y una unción, para reunir, tanta gente, pero solo es posible, reunirla, en el nombre, más alto, en el nombre, que es, sobre todo, nombre, que se nombra, el nombre, de Jesucristo, si yo tratara, de reunirlos, en mi nombre, solo llegaría, mi familia, y forzados, pero yo los reuní, en el nombre, del que sanó, del que salvó, por lo tanto, pues obviamente, no voy a aceptar esto, lo mío, no es político, lo mío, es espiritual, mueva sus manos, porque, Cristian, lo de la sanidad, lo vamos a hacer, en el siguiente culto, que él, íbamos a hacer algo, de un minuto, o tal vez, lo podemos hacer, no creen, bueno, voy a hacer, la primera, que iba a ser la segunda, no sé si con la segunda, se nos vaya el tiempo, para la primera, porque, a usted le va a tocar esto, porque yo, le ponganme, todas esas llaves, y todo, eso solo ocurrió, en 70 días, del 5 de febrero, a cuando yo volví, o cuando me dieron la última, llave, 14 de abril, pasaron 70 días, pero esa señora, sabe, la cantidad, de placas, que tengo, y de papeles, y cosas, que me dan, y llaves, y cosas, que, o lo vamos a terminar, regalando, o vamos a tener, que hacer un museo, solo ocurrió, en 70 días, aquí va mi mensaje, puede ser para ti, puede ser para ti, cuando yo tenía, más o menos, 20 años, yo, me había, salido, de la iglesia, crecí, en una iglesia evangélica, metodista, con mi familia, y a los 18 años, por causa, de que tomaron, como suyo, la teología, de la liberación, una enseñanza herética, sobre, marxismo, proveniente, del seminario, bíblico, latinoamericano, con sede en Costa Rica, donde estudiaron, muchos pastores, de Latinoamérica, y le llenaron, la cabeza, de que marxismo, y todo lo social, que se podía hacer, era compatible, con el evangelio, yo era estudiante, de, las generales, en la universidad, y a mí, me estaban enseñando eso, historia de la cultura, fue tal, el impacto, tan negativo, que yo decidí, no volver más, a la iglesia, criado, en el evangelio, le entregué, mi vida a Jesús, conscientemente, a los siete años de edad, yo, yo me entregué, yo doblé, mis rodillas, con mi primo, le entregamos la vida a Jesús, a los dieciséis años, en una plaza de toros, del Zapote, no sé si es la de ahora, o la antigua, ante un mensaje, de Luis Palau, a la juventud, que no era de conversión, sino de consagrarle, la juventud, yo estaba en cuarto año, de la secundaria, yo bajé de las gradas, me tiré, en la arena, y le entregué, mi juventud a Jesús, quiero servirte, a los dieciocho años, por errores, de estos pastores, yo estaba afuera, uno no tiene una idea, de lo que es, soltarse, por horas, por días, de la mano de Dios, perdí, el nivel de compromiso, para que los siguientes, dos, tres años, yo estuviera a punto, de matarme, o de desgraciarme la vida, pensando en suicidio, tomando como nunca, llegando a mi casa, a las horas que me daba la gana, y haciendo un desastre, hasta que un día, más o menos, ahí a esa edad, yo llegué, yo viví aquí, por el parque, llegué a mi casa, abrí, y cuando yo entré así, me estaba esperando mi madre, voy a hacerlo con él, porque es lo práctico, y ella, me puso el dedo aquí, en el corazón, y me miró a los ojos, y me dijo, solo quiero recordar, bueno, hoy vienes, como quieres, pero quiero recordarte, que eres parte, de una familia, con destino, tu abuelo gordiano, los consagró, a todos ustedes, para el Señor, y hoy vienes, como te da la gana, me dijo, pero yo estoy segura, que un día de estos, yo voy a verte, sirviendo, a mi Dios, y a tu Dios, quitó su dedo, y se fue, y yo quedé, con un fuego aquí, metido, del que no me pude, deshacer nunca, ayer en la tarde, me quedé en casa, y andaba, celebrando a unos jóvenes, o la muchacha, aquí está su familia, que va a casarse, en unos días, con Cristian Rizzo, y yo me quedé, ahí en la casa, yo no soy muy bueno, para la televisión, no me gusta, me hace, sentirme, perdedor de tiempo, yo no pierdo tiempo, no soy bueno, para las películas, porque apenas empiezan, por más buena que sea, me duermo, ellos saben, que ni al cine, los acompaño, porque apenas abren el telón, se durmió, el apóstol, entonces, yo soy, como de, buscar algo corto, que ver, y a veces, me ministran, esos Rils, que, que alguien, que, que se sanó, que Dios cambió, que Dios transformó, y en medio de eso, me echo lloradas, y cuando no hay nadie, termino tirado en el suelo, y entonces, vino un Ril ahí, que no me acuerdo, pero me hizo recordar, todo, lo que yo pude, haber echado a perder, todo, todo lo que yo pude, haber echado por la gorda, naciendo en una familia con destino, consagrado, desde el vientre de mi madre, entregando la vida, a los siete años, reconsagrado a los dieciséis, y todo lo pude echar a perder, Rodolfo, entonces, yo dije, estoy escribiendo un libro, que se va a llamar, Madre Profetiza, y pondré esta historia, y yo dije, cuán importante es, que las madres, las esposas, los padres, los abuelos, sepamos, el poder que tienen, las palabras, porque a veces, la gente piensa, que está, manejando su destino, cuando usted se suelta de Dios, usted no está manejando nada, los hilos, de su vida, se los está manejando el diablo, como marioneta, y usted no se da cuenta, que puede perder, en un santiamén, en un chasquido, puede perder, todo lo alcanzado, todo lo logrado, o todo lo que ha de venir, porque imagínate yo, al final, me rendí al Señor, pero, ¿a dónde comencé a predicar, Javier? a mí nadie me conocía, en ninguna parte, ahora me conoce, todo el mundo, usted tendría que ir, al aeropuerto, para que vea, cómo me conocen, todos los que jalan maletas, casi que me hacen, pasarela, para que yo pase, claro, yo siempre se los he dicho, ellos saben, que el que me lleva, la maleta, para ida y para vuelta, yo le doy 100 dólares, esa es mi propina, pero me los he ganado, a todos, y por qué le doy eso, porque en los tiempos, más difíciles, el que recibe el dinero, no se lo echa a la bolsa, los 10, 20 o 30, se reúnen, y de lo que en el día, recogen, ellos se lo pasan, y de ahí, toman su salario, soy conocido, en los aeropuertos, en las ciudades, pero cuando yo empecé, Mario, ¿a dónde? Mi primera ofrenda, fue una caja de bananos, en la bananera, ¿cuál fue mi hotel? ¿Qué hotel, hermano? El suelo, sillas como estas, no había, ojalá hubieran habido, eran bancas duras, con equipos de sonido, ¿qué equipos de sonido, hermano? a galillo pelado, con aire acondicionado, ¿qué aire acondicionado? Murciélagos, zancudos, cucarachas, ¿qué iba yo a pensar, que iba a llegar? ¿A dónde he podido llegar? ¿A dónde he podido llegar? Solo porque una mujer, puso su dedo en mi pecho, y me dijo, eres parte de una familia, tu destino, hoy vienes como quieres, como te da la gana, pero yo te veré un día de estos, sirviendo a mí, Dios, y a tu Dios. Yo creo que el otro, lo hacemos al otro, porque ya casi lloro, y no lloro por mí, lloro por usted, conozco a muchos, muy de cerca, y puede hacer que tus hijos estén en riesgo, o tus hijas estén en riesgo, o tu vida, o tu futuro. Y es un momento, de consagrarlo todo, o tal vez no, no tiene ninguna presión, todo está bien, ¿por qué no? Como dicen algunos de, no es la palabra rodear, como dijeron los diputados de Honduras, que hicieron ellos un acuerdo, para ir en contra de la ideología de género, ¿cómo le llaman cuando lo, cuando hacen como, como un rodeo, así como, tienen una palabra, la política, como que lo, es como sitiarlo, pero ellos usan términos, es como, como que lo, para que nadie entrara, para que no se pudiera cambiar, las cosas. ¿Ah? La palabra, lo blindaron, usted necesita blindar, su familia, usted necesita blindar, a sus hijos, nosotros tantas veces, lo hemos hablado, tenemos la bendición, de que nuestros hijos, quisieron seguir las huellas, tenemos a Ronnie, el pastor, tenemos a Pablo, en las naciones, regresando hoy, tenemos a Maya, administrando, tenemos a Daniela, en capilla ardiente, Aleluya, pero son las edades, en donde usted y yo, ya no podemos hacer nada, usted los podrá traer, refunfuñando, o alegres al culto, pero una vez, que se le hacen grande, hermano, van a ir, a donde quieran, y lo que necesitamos, es que quieran ir, a donde Dios, quiere que vaya, les rodearán amigos, ineludiblemente, que si son muchachas, van a tratar de ver, como las cuentean, como las engañan, que les meten, en la cabeza, y hoy, ni siquiera tenemos, la protección, de profesores correctos, porque aunque sean correctos, en su propia opinión, tienen una cantidad, de ideas, tan destructivas, y si son muchachos, van a tratar, de trabajarlos, para sacarlos, de plan, y de propósito, y a usted, y a mí, yo he ido a hoteles, en África, en Colombia, en Venezuela, donde la gente, son terribles, los hoteles, son de cinco estrellas, pero le tienen, prostitutas, a todo el mundo, de cinco estrellas, y así, peladamente, le hablan a usted, y le dicen, señor, tenemos las mejores chicas, si usted desea, pasar una buena noche, oiga, ¿dónde? en otros países, jamás, y yo tengo, que decirles cuatro, usted se equivocó, o de una vez, y si, si vengo como, cansado de jalar maleta, le digo, te reprendo, demonio, te equivocaste, entonces, van a presionarnos, y para, para que nuestra mente, justifique el proceder, pero vamos a perder, un terreno, que después no se recupera, después no se recupera, así que bueno, ya el tiempo se me fue, y levante su mano, necesitaba la confianza suya, para hablarle, así como mandarle un puñetazo, al hígado, porque podemos perder, muchachas, cuidado con los tipos, alameros, poéticos, mentirosos, aquí las hemos tenido, que no nos hicieron caso, las envolvieron, y al tiempo, llorando, trajeron un bebé, porque el tipo lo que hizo, fue llevárselas a la cama, destruirlas, y jaló, y su vida quedó, trastornada, amando a esa criatura, claro que sí, que madre no va a amar, pero que luchas, de ahí en adelante, y para peores, ni, 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 ni pensión paga, ni para alimentar, al chiquillo, o ellos, detrás de una que, santo Jesucristo, parece licuadora, con sus movimientos, y así mismo, como licúan, los destruyen, les quita la inocencia, les quita, el nivel de compromiso, de pacto con Dios, y después se sienten hechos, una desgracia, y cuesta recuperar eso, no, en el pastor, en la persona misma, que lo vivió, es un proceso, que Dios tiene que hacer, para que esa persona, sea la que se sienta, aceptada, en medio, de sus fallas, así que, un mensaje así, medio pastoral, pero como que, lo llevé en trampa, verdad, todo muy bonito, pero, si no te consagras, si no la tomas, en serio, puedes perder, todo lo ganado, y aún poner en riesgo, tu futuro, el que me está viendo, puedes poner en riesgo, más de lo que piensas, vamos a orar, ahora como, ya terminamos tarde, ya no la podemos arreglar, si alguien necesita, venir al altar, no por usted, tal vez por sus hijos, por algo que le llegó, o por consagrar el matrimonio, la familia, lo que sea, tomémonos cinco minutos, y véngase aquí, y yo no sé, me gustó mucho, esa canción última, como es, de todo, todo lo puedes, o lo crees, como es, como es, esa, 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 yo la voy a usar, con ustedes para, pero vamos a usar la obra, para esto, si tienen hijos, que necesitan, reconsagrarse, y que no, no se están sometiendo, no, no, véngase, por ellos, tomaremos, sólo unos segundos, sí, o por lo que fuera, por lo que, el espíritu, dé testimonio a su espíritu, y también, para que se active en ti, esa unción, de decretar, de declarar, de no rendirse, mi madre, nunca se rindió, hermano, aquí vino a la iglesia, y aquí murió, no aquí, pero aquí, le enterramos, pero ella, nunca, nunca se rindió, por sus otros hijos, por sus hijas, por sus nietos, siempre orando, siempre clamando, y era de las cosas, que a mí más me afectaba, que cuando yo llegaba, ustedes saben, mal portado, ella estaba siempre, en la silla, leyendo su biblia, yo sabía, que estaba orando por mí, me daba un colerón, santo colerón, que si hubiera dejado de orar, yo no habría llegado, a ninguna parte, vamos a orar,